Que el cliente haya dejado el coche ¡Aaah! ¡Wow! ¡Qué susto viejo! Yo le tengo muchísimo miedo a las culebras ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos a Gas Simulación! ¡Gas Simulator! A ver chicos, está... Acaba de salir este juego Pues muchísimas gracias a los creadores Por pasarme una pruebita de este juego A ver, este juego sale el 22 de septiembre Ahorita creo el 20 o el 19 Por ahí se lo dejo aquí en la descripción O aquí les va a estar apareciendo por ahí Este juego se trata de que compramos una gasolinera Tenemos que surtir de combustible a todos los carros que lleguen Y también vamos a tener una tienda Y vamos a ir mejorando todo compañero Ya lo van a ir viendo, está súper interesante Y bonito, el juego se ve... Bonito Vamos a ver, opciones, nueva partida Le vamos a dar nueva partida A comenzar este juegazo compañero Espero lo disfruten Y espero le den un positivo y hermoso Precioso like Ese no es este... El de GTA amigos ¿Cómo se llamaba este? El de GTA En algún lugar de la ruta 66 Ah, esto comienza amigo Uy, tenemos una... ¿Qué es? Una araña Una araña Se escucha bien el juego Arréglate por favor ahí Ahí están los creadores Aquí... Esto es... Ahí está Gas simulación Gas simulación Ahí está la magia apuestada Uy, esa es nuestra gasolinera Es la gasolinera que vamos a comprar Ahí está A la venta Le damos para atrás Vean que el... El... El muñequito que va aquí amigos A ver, gráficamente se ve bien Se ve genial amigos Enhorabuena Ahora eres el dueño de la gasolinera 12 horas más tarde La compramos Hicimos el papeleo Ole, ya estamos Ya estamos ¿En serio? ¿En serio ya? Uy, hermoso Viejo, véanlo Uy, estos muñequitos ¿Qué pasa? Primer contacto Hicimos una... Algo raro aquí amigos Vale Estamos ya en gas simulador amigos Aquí dice Averigua cómo entrar en la gasolinera Consejos Mientras... El lanzamiento Ah, vale Perfecto Las personas que quieran comprar este juego Hay que meterlo ahí ¿Por qué no puedo avanzar? A sostén ¡Ay, no! Ah, vale Se trata de encestar esto No, ¿en serio? Bueno, no importa No importa amigos Sostenemos y metemos Hay que... Ser asiados Está optimizado, eh Eh, enhorabuena Vale Nosotros tenemos que ir al simulador ahí Ya están viendo Que no tenemos Ni nada de dinero amigos Esta es la gasolinera Que nosotros acabamos de comprar Vale Para entrar ahí hay que... Soltamos ¡Uy! Sotete Sotete ¿Le podré cambiar el nombre luego? ¿Este es la gasolinera? Compra gasolina Uy Hay que comprar la gasolina Pero primero Hay que entrar dentro Los están diciendo Los están diciendo que entremos dentro Está muy, muy roto esto, eh Está muy, muy mal amigos Vale Metemos aquí Perfecto Perfecto Ahí estamos amigos Los hermosos gasolineros Estamos empezando Esto tendremos que arreglarlo bien Bien, bien Pintadita Miren Hay que pintar Vale ¿Y ahora qué? Tarea completada Vale Sigue el cable de alta tensión Y encuentra la forma de conectar la electricidad Vale ¿Dónde está el cable de alta tensión? Creo que es este Es este Pero hay que seguirlo para allá Bueno Vamos a arreglar Creo que hay que darle energía a esto, eh Porque está sin... Sin energía eléctrica Es de noche amigos Cable de alta tensión A ver por aquí Tenemos energía eléctrica compañero Tarea completada A ver Coge el teléfono de la cabina Frente a la gasolinera Vamos allá amigos Uh Está increíble, eh Este juego está bonito Sale Ya les digo El 22 o el 19 por ahí Ahorita amigos Ahorita compañero De este mes Vamos a la... A la... ¿Cómo se llama? A la... Al teléfono Alguien me está llamando Soy yo el dueño de la gasolinera Por favor Gracias por ver el teléfono de la gasolinera Y la gasolinera Bueno, mi hija Es un poco Desde que has escuchado mi voz Ahora, ¿verdad? Sí Estoy un persona busy Pero La gasolinera Vale, vamos al ordenador de la gasolina de la gasolina de la gasolinera En la mini-escavadora En la mini-escavadora Se llama Rudy Se llama Rudy La mini-escavadora Esta es Es increíble Porque se... Te... Vale con la F Pulsa para manejarla Perfecto Y ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Retire los... Los montones ¡No! Sin gasolina, loco Vale, lo salimos Uy, no te vayas Encuentra la manera de repostar Eh... A Rudy Vale, vamos a repostar a Rudy, amigos ¿Esto corre? ¿O no corre? ¿Salta? Sí, salta Uy, está increíble Está amaneciendo, chicos Amanece en mi gasolinera hermosa, viejo Bueno, tan hermosa no está Pero por ahí va, amigos Aquí Vale, hay que repostar Equipa el bidón con... Ah, loco Vacío ¿Y ahora? Eh... Para colocar ¿Y ahora? Lleno Vale, perfecto Ahora le metemos combustible a Rudy Se llama Rudy, amigos Venga, con la letra F Loco, ¿no le pusimos combustible? ¿Eh? Ponle combustible, viejo A ver Usa para más Ah, vale Así, así, así ¿Ya está llena, Rudy? Ya está llena, amigos Ahora sí ¡Vamos, Rudy! ¡Eso! ¡Perfecto, compañero! Me encanta, eh Rudy es otro nivel, viejo Ah, hay que quitar esto Los puntos de arena aquí Pero, ¿cómo se llena esto, viejo? Pulsa A ver Pulsa para salir Shift Ahora, 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 ahora ¿Y ahora hay que tirar esto? Uy, pero esto se está calentando, viejo Pulsa, ¿qué dice? Enfriar el motor A ver Esto Estos están Esto está, pero, demasiado, loco ¿Qué tengo? Eh RMB ¿Qué es el RMB? ¿Qué es el RMB? Lo siento, lo siento Bueno, ya la arena ya me la llevo, viejo No sé qué es el RMB, amigos Esto se está calentando demasiado Por favor, Rudy Llega a tu destino Llega a tu destino, Rudy ¡Cuidado, cuidado! ¡Perfecto! ¡Rudy, dale para atrás! Tarea completada, amigos Abre la gasolinera para los clientes ¿Ya? ¿En serio? ¿En serio, loco? Uy, vean Esto está Aquí tiene que ser un parking o algo, eh Porque, vean, amigos Esto está Raro Tenemos que reparar bien esta zona, amigos Dale, Rudy Dale, Rudy Vamos a dejarlo por aquí Para que no estorbe Vean, ahí estoy yo, amigos Soy un Un pelón Un calvo ¡Rudy, frenate! Gasolinera Espérenme, pero primero Vamos a quitar esto, loco Porque Abrir la gasolinera así Esto es un Un despelote, ¿no? ¿Cómo me agacho? ¿No me agacho aquí? Dios mío, esto está Esto es Esto es demasiado, loco Abrimos Gasolinera Información Mire, este otro correo Nueva equipación de excavadora Eh De invierno Apertura del cliente Ahí estamos Están las mejoras Eh Decoraciones Eh Reparto Podemos hacer reparto Eh Empleado Eh Préstamo Herramientas Escoba Y luego podemos pintar Bolsa de basura Bloqueado Esto está Esto está increíble ¿Cómo abrimos la 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 vaina esta? Ah, vale Ya los pone Ya los pone, amigos Vale, perdón, perdón ¿Este compa viene para acá? Open Abierto, compañeros Nuestra querida Apertura a la gasolinera Perfecto Puedes abrir y cerrar la gasolinera En cualquier momento Utiliza el La, 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 la Vale, perfecto A ver si viene algún cliente Por aquí Y los Eh ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¿Una culebra? No Pero no, loco ¿Puedo matar Esa Esa culebra? ¡Ya! No No puedo matarla, loco En serio ¡Uh! ¡Qué miedo, viejo! Esto es este Eh Nuevo México A ver, dice Reparto Suministro de gasolinas Eh Pedido Ah, hay que pedir el combustible Para nosotros tener y Repostar, eh Subpedido Seguridades Vale Ya está, ¿no? Rellena el suministro de gasolina Utilizando el PC Ya lo Ya está Pues no No está Suministro ¿Qué hay que hacer? Pedido Ahí, ahí El pedido Se ha Ahora Ahora, ahora, ahora Ya está, amigos Pedí el más caro, eh Pongo a prueba tu habilidad En el modo Arcade Mientras esperas La Siguiente tarea Ahí, que son otro nivel Para llenar combustible Hola, señor ¿Qué hubo? ¿Le pongo algo? ¿Cuánto? Venga Venga Tranquila, señora ¿Qué quiere? ¿Super o qué? ¿No quiere gasolina esta señora? ¡Señora! ¿No le pongo combustible? ¿Ya le puse, viejo? ¿Qué fue? Huele feo, ¿no? ¡What! Lo siento Pero págueme Ah, sí Tengo 55 Ya me pagó, ya Eso me gusta, eh Adiós, señora Me gusta su carro Está súper bonito Este vehículo Está increíble Ey, pero me he arrancado Vale Hora de limpiar Aquí, amigos Me parece que la gente Aquí Con una cisterna Ahí toda chula Bonita Llega, llega ¡Ole! Cuidado de estrellas, mijo Ahí está Perfecto A ver ¿Qué hace, loco? ¿Qué era este, man? Día cero ¡Ay, Dios mío! Hay que darle a la ESA Creo, eh Gasolina Hay que meter la gasolina Ahí Hola, señor ¿Cómo está? ¿Cómo va el combustible? ¿No puede hablar usted? Pues tengo que darle ¿Yo no le puedo dar a este van? ¡Ay! Nuestro primer Tancaso De combustible Me gusta Me gusta Mi combustible Llenándose A ver ¿Cuánto tarda esto En llenarse, eh? A ver Abre tu correo Entrega de gasolina Ahí está Cliente en la gasolina ¡Madre de Dios! Voy, voy, voy Voy ¿Cuánto le pongo, papi? Ahora sí Ahora sí Vean, amigos Ahora sí estamos poniendo A ver cuánto nos paga, eh 6 dólares 7 dólares 8 dólares Uy 30 dólares Creo que me pasé Se puede pasar, eh Ya se va el del Ya te vas, loco Hola, Maitro ¿Dónde va? ¿No le gusta mi gasolinera? Está muy fea, ¿no? Pues se va el del combustible Yo creo que combustible tengo, amigos Vale, amigos Vámonos Eh Consejo Solo se puede repostar Después de que el cliente Haya dejado el coche ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué susto, viejo! Yo le tengo muchísimo miedo A las culebras ¡Ah! Dios mío ¡Qué susto, compañeros! Vale, vamos a repostar, amigos No tengo puerta, viejo Aquí me pueden robar algo No sé qué vaina Hola, señora ¿Qué tal? ¿Cuánto le pongo? Engacha la gasolina Sí, que sí Hombre No me pongas Y ya sé cómo va Ahí está Hay que quitarlo Cuando llegue Donde piden, eh O sea Gasolina pedida Son 17.99 Hay que estar pendiente Porque si no Pierdes billete, viejo 17.99 Creo que estaba bien, ¿no? Adiós, señora ¿Dónde va? Pero ¡No, hombre! ¡No vayas! Mira que está chupo esto Está muy sucio A ver A ver qué dice aquí Comprueba la bolsa Y la Comprueba la bolsa Y basura Vale, ahora sí, amigos Ya estamos Bolsa de basura Compradita ¿Y ahora qué hacemos con la bolsa? La tendré Así Perfecto Es para llenar la basura Que tenemos, amigos Ahora sí, loco En serio Ahora sí Limpito va a quedar Limpito va a quedar Amigo Eso no lo podemos Ah, se sale una Cuando ya está llena Eso está genial Vale Vale Vale, las cosas más pequeñas Son las que vamos a meter Y esta como la lleno Ah, bueno Tengo que quitarla, ¿no? Vale Y este, pues ¿Dónde lo lanzamos? Ahí, ahí ¡Fracca! Uy, no Por poquito, amigo ¿En serio? ¡No! Pero qué mala puntería, amigo A este juego Me está encantando, amigo Son más o menos Treinta y seis A ver Tenemos que ¡Ah! Qué basura, loco ¿En serio? Esto Esto está bueno, viejo Esto lo voy a dejar aquí Porque me puede servir, eh A ver El barril aquí ¡Eh! ¡Oh! Perfecto Esta estantería Está buena Creo que No estaría mal Pero bueno La voy a tirar Vale, chicos Estamos limpiando esta vaina Esto está quedando Súper, súper bonito Eh Limpieza Hermosa ¡Ay, no! Gasolina, gasolina Hola, compañero ¿Cómo le va? ¿Cuánto le pongo, papi? Dígame cuánto le pongo 9 con 36 Eso no No, no, no Es una poquitera Pero compren más, viejo ¡Taca! Ahí está Venga, largo ¿Quién es? Señora, no vaya la gasolina, hombre Todavía no O sea, la Esta cosa Pero no entró, vio No se No se vaya, hombre No se vaya, señora Todavía estoy sacando los colchones Yo de aquí Eso está increíble, vio El colchón Saca el colchón ¿Qué? El colchón ¿Qué? ¿Qué vaina? ¿Pero cómo saco el colchón, vio? A ver, a ver Ahí, ahí Ahí salió Ahí salió Entra, colchón Entra, hombre Ahí Veo otra cosa Ahí, amigos La voy a tirar ahí De momento Luego, este Lo guardamos todo, eh Perfecto Perfecto Es que tenemos una puntería, vio Toma El basurero, no Esta cosa no sé qué es Uf Dios mío, lindo Estamos genial, eh Estamos genial Esto ya parece Espera Que la llanta queda aquí Un poco rara Pues no Eso No, pero que no cabe nada Aquí, ¿qué hay, viejo? Aquí hay otra cosa, ¿no? Ahí es otra cosa Vale Perfecto Compañeros El banco lo voy a ocupar Esta vaina que es Un reloj Ese lo voy a ocupar Yo creo que está bien, eh Compro una escoba, me dice Para mejorar, amigos Bueno, chicos Los despedimos aquí El señor repostador Le va a dar con la manguera Vamos a despachar a ese cliente Antes de irlos, eh Y voy a ir a cerrar Mi gasolinera, amigos Voy a estar Haciendo liderito Para poder Seguir con las misiones Están súper, súper bonitas Hola, Baitro ¿Qué hubo? ¿Cuánto le pongo? A ver, le vamos a poner Espera El pedido del cliente Pero pide Ahí está Oh, este Este está pidiendo algo, eh Este está pidiendo Bueno, bueno, amigos 18 Varus 19 Casi 19, compañero Y le voy a robar Por lo menos Sus 99 céntimos Se los robo Ya van a ver 18 18 18 18 ¡Ay! Creo que me pasé Por andarte ladrón Por favor No vayas a la tienda Que todavía no hay nada Vea Está Normalita Herramientas Hay que comprar la escoba Pero Esto lo dejamos Para la próxima Luego tenemos que pintar Todo esto Y va a quedar Increíble, amigos Amigos Cuídense Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Denle 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 un pedazo De like Eh Creo que voy a tener Que vender cosas Dentro, ¿no? Porque la gente Veo que entra ahí, amigos Cuídense Hasta la próxima Muñecos Y los vemos mañana Con un lindo y hermoso video Está increíble el juego Está hermosísimo Luego hay que pintar Para que se vea Increíble Esta va a ser La mejor gasolinera De Estados Unidos Chao, muñecos Bye, bye